Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Día de No Un Día Muy Feliz, porque todos amanecimos para enterarnos de la triste partida del querido Ricky Toso. Esta noche estaremos con dos de sus alumnos que sienten que han perdido un pedacito de su corazón. Vamos a estar con Jean Piero y con Renzo, que además vamos a hablar, por supuesto, de su retorno a la familia de ATV. Pero tengo que pasar rápidamente al caso de esta semana que nos duele, nos duele, nos asquea hasta la náusea, pero sobre todo nos indigna la historia de dos padres de familia, de Almiro Navarro y de Emilia Ruiz. A un angelito de tres años, a su hija adorada, un monstruo, porque no hay otra palabra para explicarlo, la violó. Estamos hablando de Alex Fernando Vela Pérez, pero ¿qué es lo que más enfurece? ¿Qué es lo que me llena de rabia, de indignación y seguramente a usted también? Que este crimen salvaje pudo evitarse, que esta criaturita no tendría que haber pasado por dos operaciones reconstructivas después de esta salvaje violación. Porque este sujeto, este sujeto Alex Fernando Vela Pérez, es un depredador sexual convicto y confeso. Estuvo dos veces en prisión por haber violado menores de edad. La primera cumbió la condena. La segunda, que debió dejarlo a 35 años en la cárcel donde debía estar. Pues no, un formalismo en el Poder Judicial hizo que un documento no llegara a tiempo. Y este sujeto fue dejado en libertad. Ahora, hay derecho, hay derecho para que esto ocurra a esta criaturita. Nunca debieron haberla violado, ni a ella ni a ninguna de sus numerables víctimas. Esta noche, Lorena Ormeño, que se fue hasta Yurimaguas a seguir el caso, le cuenta esta historia de aberración judicial. Porque no hay otro nombre. Es el grito contra la indiferencia. Yurimaguas en pie de lucha por la inocencia arrancada bajo el amparo de la justicia. Señores, conózcanle a este depredador que abusó de mi niña por culpa de los jueces corruptos. Esta es la historia de un hombre al que llaman el monstruo de Yurimaguas. Un título que apenas lograría describirlo, pues no se conoce un número exacto de sus víctimas. Un depredador, identificado y grabado en video, pero detenido y liberado para violar. El sábado 3 de septiembre, este hombre de polo verdeagua y shortacuadros dormitaba en la comisaría de Yurimaguas. Ni las esposas ni su conciencia parecían molestarlo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Otra vez has repetido el plato? ¿Tú vienes de San Lorenzo? Sí, pero el mismo periodo de casa. Y allá también has cometido el mismo delito. Y es que no era la primera vez que pisaba a una comisaría y poco parecía importarle lo monstruoso de la acusación. Violar a una niña de apenas tres años que es ahora luchaba por su vida en un hospital. Una niña muy distinta a la que cinco horas antes jugaba en la puerta de su casa. Mira, el día sábado, aproximadamente cuatro de la tarde, mis niños estuvieron jugando en este ambiente. Y tú sabes cómo son los niños. Salieron hacia la parte de afuera. Salieron por esta parte, subieron por acá y vinieron a jugar por esta parte. A esa hora, otros seis niños jugaban en la escalera, cuando un vecino vio llegar a un desconocido. Me fui al motocarro sentarme para regresarse un poco. Y al momento le vi al sujeto que pase por acá nomás. ¿Pasarle alrededor de usted? Se quita, se quita, sí. ¿Ya? Pasó y se fue a sentarse allá en la escalera más arriba. Y ahí le vi que se sienta y empieza a comer con un celular color blanco. Yo entro y le dejé ahí sentado. Y los niños estaban jugando ahí en el medio. No habrían pasado ni cinco minutos cuando la niña desapareció. Sin perder tiempo, llamaron a la policía y al padre de la pequeña que estaba trabajando al otro lado del río Guayaga. Entonces yo vine desesperado. Entonces empezamos la búsqueda. Vine y le pregunté a mi hijo, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Y mi hijo me comentó que un señor, un borracho, así me dijo él, un borracho le llevó a mi hermanita engañando que van a comprar su graciosa. ¿El niño de cinco años le contó a usted lo que había visto? Y me dio todas las características, qué tipo de, cómo estaba vestido. ¿Qué le dijo Verde Esquiva? Que estaba vestido con un polo verde, una troza blanca, a rayas, una zapatilla, el pelo era crespo, un bancón y no muy alto de estatura. Esa me dio todas las características y justamente las características que el tipo lo tenía. Llevaban cuatro horas de búsqueda sin resultados, hasta que, a menos de dos cuadras de la casa, una corazonada hizo que una vecina se asomara a su puerta al oír la voz de un extraño. Salgo y le veo a un señor que pasa con la niña, pasa por acá, con la niña le traía acá. ¿Dónde está la niña? La niña, sí, le traía por el lado derecho. Le traía a la niña. Y en eso yo salgo y le digo, mamá, él es el hombre. La niña parecía que no podía caminar porque la niña le traía así. Y yo le seguía al hombre, venía corriendo, no me importó nada. Y mi familia bajó todito, bajó todito, sin eso, mirando que la familia viene a su encima. Él corrió allá, la niña la dejó, la niña corre y le tira a agarrar de nuevo a la niña para que le lleve. Y la niña estaba bien asustada, la niña. Y en ese caso yo le agarro a la niña y le digo, no mi amor, no digas, te voy a agarrar. Él es el desgraciado que está violado, le digo yo a la niña. Entonces a la niña yo le quiero hacer correr y la niña se cae, se cae la niña. Y en ese caso yo le ahombré a la niña y le lleva corriendo porque el desgraciado ya se había, se había alargado. El sujeto trató de perderse en el mercado, pero no contaba con que había dejado demasiados testigos. El hombre está viniendo corriendo desde allá, venía gritando que le estaban robando, que le están robando, me están robando. O sea, él se decía para ser como víctima de robo. Claro, le robo. Decía, me robó, me robó un celular, me están robando. Y entonces mi hijito de seis años dice, no mamá, él es el hombre que lo llevó a la niña, él lo llevó a la niña. Entonces por eso yo le sigo y yo le llamo al señor y entonces por eso es que le agarran, si no, no le iban a agarrar. Entonces subió por allá y acá nosotros le estamos atrapados a la rombra, aquí en esta subida. Alex Fernando Bela Pérez, de 37 años, fue detenido y reconocido por al menos 20 personas. Aún así lo negó todo, autoinculpándose de robo como coartada. Yo no se veía de arrechando, se veía de los muchachos. Ya, ya ni he corrido por abajo. Es coartada para ver a la niña. No había para decir que, ayer que ataron a por teléfono. Y hace 15 días aproximadamente hay un robo en la tienda de Vitero, de celulares de muestra. Pero también este señor ha sido uno de los... Ah ya, los celulares de muestra, es solamente una muestra, no sirve. Pero aún desenmascarado, seguía sin inmutarse. Mientras su víctima era llevada al hospital, donde la sometieron de emergencia a dos operaciones reconstructivas. Incluso estuvo ya sin ropa interior, pero estuvo puesta la pantalometita. Pero toda la ropa estuvo mojada. Parece que este tipo, después de ultrajarlo, lo lavó, lo bañó, no sé. Que estaba pálida, estaba por desmayarse. Así no nos conocía. Parece, señorita, que parece que a este sujeto le hubiese drogado. Pero la realidad era aún más monstruosa. Este hombre no solo tenía antecedentes por urtio agravado y microcomercialización de drogas. Tenía también dos sentencias por violación. La primera por abusar de una niña de dos años, por lo que estuvo preso del 2005 al 2013. La otra apenas salió de la cárcel por violar en San Lorenzo a otra pequeña de cuatro años, bajo el mismo modus operandi. Mi hija estaba con sus amiguitos ahí en un saltarín. Yo un poco distraída. Este, no sabía lo que estaba pasando. Y un rato volteé a mirar. Este, a mirar si estaba ella. No estaba. Pregunté a sus amiguitos. No, que un señor le había llevado por una discoteca. Y no sabía dónde estaba. Comencé a buscar, a buscar, a buscar. A buscar. Y no la encontraba. Y en eso de las 11 y por tanto de la noche lo encontré. Pero abandonado en un motocard. Su hija, hoy de ocho años, también fue sometida a varias operaciones reconstructivas. Y entonces, como ahora, este hombre fue detenido. Esa vez, Bela fue condenado a 35 años de cárcel. Sin embargo, por un tecnicismo, la sentencia se anuló. Sin laboratorio de medicina legal en San Lorenzo, los exámenes de ADN se enviaron a Lima. Y los resultados no llegaron a tiempo. Tras un año y nueve meses preso, un abogado de oficio lo sacó libre para volver a atacar. Yo no sabía que estaba libre. Me sorprendió a mí. Me da tanta indignación y tanta rabia que no se ha hecho justicia a eso. Te juro que, no sé. Me da tanta rabia. Si pudiera matarlo, mataría. Porque me duele tanto mi corazón. Este hombre desapareció hasta que hace una semana cayó tras el ataque de Yurimaguas. Su salvajismo se hizo noticia, dejando el descubierto que un mes antes había violado a otra menor. Pero esta vez, en Iquitos. Me enfrentó con un arma. Llego de miedo. Ahí me iba, ahí, afrentada, ahí, quieta. Quería gritar, pero me agarraba del cuello. El 17 de julio, este hombre habría secuestrado a una niña de 10 años en un mototaxi, amenazándola con matar a su familia, mientras la conducía al hospital regional de Iquitos. Las cámaras de seguridad lo registraron entrar con una bolsa, llevando una gorra y usando el mismo short a cuadros y las zapatillas de Yurimaguas, seguido por una niña que por momentos se detiene dudosa, mientras él parece amenazarla con una mano. Yo le decía, déjame ir a mi casa, yo te lo dije, mi mamá le decía, yo, y él me enfrentaba, tú gritas, te mato, me agarraba el cuello, me golpeaba la cabeza. Ambos desaparecen al ingresar a un descampado. La niña fue violada en una ambulancia abandonada. Fue rescatada por dos médicos que escucharon su llanto. Bela escapó, pero su rostro quedó grabado para siempre. Por las referencias del personal que labora en nuestro hospital, que lo ha visto directamente, todos han confirmado que efectivamente se trataría de la misma persona. Él es, él es, él ha sido, sí. Para ella no hay dudas, su violador no es otro que el detenido de Yurimaguas, el mismo que escapó a dos sentencias por violación. La inoperancia de la justicia que incendió Yurimaguas. ¡No se lo miraron! ¡No se lo miraron! ¡No se lo miraron! ¡No se lo miraron! Ese miserable que violó a la niña de tres años, y aparte de eso, hay otras víctimas más. Vamos a encadenarnos ahorita en el Poder Judicial, reclamando a las autoridades que este miserable no vuelva a salir. Debería haber pena de muerte para todos estos miserables, estos malditos. ¡El pueblo les perdó! Se ordenó la prisión preventiva por nueve meses del llamado monstruo de Yurimaguas. Sin embargo, la noticia no calmó los ánimos, pues se supo que pese al grave estado de la víctima, inicialmente el fiscal lo acusó por intento de violación y no por delito consumado. ¿Por qué tienen que haber esos cambios que les puedan ser tan notorios, no? La línea estaba violada, la han operado dos veces y la van a llevar a Lima porque está totalmente destruida. Hay que reconstruirlo. Nosotros ahorita estamos presentando ya la modificación del cambio en ese ítem con el sustento del médico legista que nos ha corroborado estos hechos. ¿Y pero por qué no se hizo un examen? Porque en ese momento estábamos con la urgencia de las 24 horas de procesamiento, se empezaron a la flagrancia recopilando todo y acá no hay médico legista. Queríamos tener más certeza. Pero usted es abogado, usted ha llevado curso. La pena no se modifica porque en ambos casos se dice que hay pena caer en el tercero. El fiscal dice que aquí no hay laboratorios, que no hay medicina legal realmente. Tenemos un instituto de medicina legal aquí en Tarapoto, pero Urimano está a dos horas de casa. En dos horas que no pueden haber atraído a la criatura acá. Nosotros lo que queremos es que el Ministerio Público trabaje, trabaje. Porque esto está poniendo un... Ahorita por la presión va a pasar lo que pasó en el otro caso, se sentenció, le mandaron. Pero cuando apelaron, ¿qué pasó? Nos trajeron abajo el proceso porque no hubo pruebas, el ADN nunca llegó. Hoy ni la visita de la viceministra de la mujer ha logrado calmar los ánimos de un pueblo que siente al Estado como su peor enemigo. O justicia verdadera, o justicia por sus manos. La que llegue primero, dicen, cueste lo que cueste. ¡Por falta mucho incorrupción!